Bueno, bueno, está bien, véalo, 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 para mí se tira Canovio, después me saca la duda, señores, 41 minutos con 20, 41 con 20, qué partido, qué partido, usted lo escucha en cargo, en un rato a las 8 comienza la previa de Copa América, a las 9 de la noche Brasil con Colombia, relata, temperana, comenta Sebastián Sánchez, ahí lateral por izquierda que va a tomar el conjunto Carbonero, pelota a la mano por aquel sector para que quiera que se devore una eternidad, arriba el varón por izquierda, a buscar el Canaralo para Martínez, quiere girar, termina partiendo, pelea, lucha Canovio, quedó por izquierda para Canovio, Cierra por derecha la perota, Torque aparece, Pereira que dispara al medio, la tiene Darío, Pereira, Pereira para Pereira, la tira el 10, termina perdiendo, no, que bien la cubre frente a Tedín Nave, y abre por derecha el varón, y ya la tiene Torque, y van enganchando por aquel sector, la perdió, Cartagena, buscó la perota, Canovio que atropella, gasta los últimos litros de combustible, varón por zurda, quiere meter al medio, quedó la perota abierta para Trindada, vino centro, la vuelpa, la paró, un gancho notable de Finia, ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Nahuel Pan! 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 ¡ Majestuoso, magistral, como un gancho de espaldas al arco, giró de fiño de izquierda, mansita, nada que hacer para el arquero, a los cuarenta y un minutos, gol de Peñarol, gol de Nahuel Pan, uno para Peñarol, cero para Torquen. Golazo de Cololó. Mientras esperábamos por aquella jugada en la que caía Canovio, que había dejado grandes dudas, llega esta genial definición de Nahuel Pan, pisando la pelota de espalda al arco, y en un movimiento quedando de frente, para puntear ante la salida desesperada de Fiermarín. Se le da todo en contra en el final a Torquen, por eso no lo puede creer, pero lo cierto es que Peñarol le gana en el final, uno a cero, Nahuel Pan, salvando el carbonero. Gracias por ver el video.